Que hay amigo de youtube, hoy vamos a estar viendo la aplicación Airdmore, vamos con el vídeo Bueno amigos, la aplicación que hemos estado viendo en el día de hoy se llama Airdmore La cual es como la sucesora de lo que es Airdroid La cual estuvimos viendo en vídeos anteriores, igualmente se los voy a dejar aquí al costado Para que lo puedan ver si no lo han visto Con esta aplicación lo que vamos a poder hacer es, al igual manera que lo hacíamos con Airdroid Poder administrar todo nuestro dispositivo sin utilizar los cables Utilizando solo la red wifi Para ello lo único que tendremos que hacer es instalar la aplicación Que se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que la puedan descargar e instalar como siempre Que está de forma gratuita en la Google Play Y una vez que la instalamos vamos a ver que se nos crea el acceso directo a este que está aquí El cual si nosotros tocamos se nos dice la aplicación Y lo único que nos va a pedir es que nuestra computadora y nuestro dispositivo esté conectado a la misma red wifi Ahora lo único que tendremos que hacer es, ingresar en la computadora a esta dirección, como dice ahí Ahora vamos a nuestra computadora y escribimos aquí arriba Ponemos Airdmore.net Ingresamos en la dirección Y ahora tendremos que escanear el código QR Para ello tocamos en la imagen donde dice escanear para Se nos va a activar lo que es la cámara Seleccionamos el código Y ahora como ven en la computadora ya nos aparece nuestro dispositivo Acá como ven en la pantalla principal tendremos los datos de nuestro celular Como hacer el nombre, el modelo, la batería, la resolución de pantalla La versión del Android que tenemos El número de serie Y si está ruteado o no También tenemos la opción donde dice información detallada Y acá podemos ver datos más técnicos de nuestro dispositivo Y yendo aquí abajo en la otra parte donde dice memoria del teléfono Nos muestra lo que está ocupado, el espacio libre Y nos muestra en qué está ocupado cada parte de nuestra memoria Como hacer fotos, música, video, apps y otros Ahora yendo a lo interesante de esta aplicación Aquí al costado de la parte izquierda tendremos todas las opciones Ya sea de editar y ver fotos, música, video, contacto y demás Así que vamos a la primera Cómo hacer fotos Y al ingresar acá nos aparecerá La carpeta de mis fotos Y nos va a cargar todas las fotos que tenemos en nuestro dispositivo Acá tenemos dos opciones para verla Podemos ver Desde mi foto que es lo que se carga por defecto Que es la carpeta de la foto principal O podemos poner mis álbumes Y acá se nos va a cargar todos los álbumes que nosotros tenemos en nuestro dispositivo Ahora nosotros lo que podemos hacer es Ir descargando cada foto Haciendo clic aquí abajo en descarga O si seleccionamos veremos que de aquí arriba se nos ponen unas opciones Que dice La primera es establecer como fondo de pantalla nuestro dispositivo La podemos borrar Podemos descargar directamente el archivo O podemos subir alguna foto O una carpeta de fotos a nuestro dispositivo Ahora yendo a la otra opción De parte de músicas También nos aparecerá opciones similares Como ser De reproducir directamente desde internet Podemos descargarlo O podemos borrar Al igualmente arriba también nos aparecen las mismas opciones De descargar, subir una música O un archivo solo O una carpeta de archivos Y acá tenemos la opción de organizar por listas Por álbumes Por artistas O por carpetas Después yendo a la otra parte La parte de videos Acá tendremos una lista con todos los videos Los cuales podemos reproducir desde internet Los cuales hará un streaming Que está bueno porque es súper rápido Y no hace falta andar descargando Cosa que en el AirDroid Tendríamos que descargar O hay veces que se tardaba mucho en reproducir Acá este lo reproduce al instante Con muy buena calidad Después tenemos la parte de contactos Esto está bueno para editar los contactos Cuando tenemos mucha cantidad de contactos Si queremos editarlos O para hacer un backup directamente De nuestro contacto Podemos seleccionar Ponemos exportar Y listo Después tenemos la parte de mensajes Acá nos mostrará todos los mensajes Los cuales podemos administrar Borrar O incluso hasta podemos responder Después vamos a la parte de apps Acá en la parte de apps Esto está interesante Para la gente Que es de instalar muchos files modificados Muchas custom rooms Entonces con esto Podemos ir haciendo un backup De nuestras aplicaciones preferidas Para no andar teniendo que buscarlas De vuelta una vez que instalamos La nueva custom room Para hacer un backup es muy fácil Luego tenemos que hacer un clic Aquí en el iconito este Que nos aparece debajo de la aplicación Y ya se nos descargará También podemos instalar directamente La aplicación Poniendo a instalar aquí arriba Y acá buscamos la aplicación Que nosotros queremos Y listo La instalamos Ahora yendo en la anteúltima opción Tenemos la opción de documentos En esta opción Acá nos mostrará Todo lo que son los documentos Ya sea documentos de Word TXT De los PDF Hasta incluso los archivos comprimidos Nos mostrará aquí Y en la última opción En la que dice archivos Acá será un explorador de archivos El cual está muy completo Porque nos deja explorar Hasta lo que es la micro SD Cosa que en el Hydraulic Me parece que no estaba esta opción Desde este explorador Está muy bueno Porque nos deja hacer Lo que nosotros querramos Ya sea descargar archivos Subir archivos Borrar Mover Traspasar de un lado a otro O cambiar el nombre Inclusive Cualquier cosa Así que bueno amigos Esto ha sido un repaso rápido De la aplicación Airmore La cual me pareció Muy interesante Recomendarla Porque la verdad Está un poco mejor Que incluso la de Hydroid La cual ya era muy completa Pero esta tiene Algunas cositas Que están más Más pulidas Que en la Hydroid Así que no está de más Tenerla Ya que con esta aplicación Se hablarán de tener Que ir con el cable De datos De un lado a otro Así que bueno amigos Jualquier duda Sugerencia o comentario Como siempre Me la dejan aquí abajo En la caja de comentarios Y con gusto Se la estaré respondiendo Así que nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós